Continuamos en las cuatro esquinas con el plato lleno de invitados... ...como siempre decimos es algo que nos encanta... ...damos las buenas noches a las personas que nos acompañan... ...sor Judith que viene en representación... ...de la directiva de Hermanitas de los Pobres... ...muy buenas noches, bienvenida... Buenas noches, Cristóbal... ...buenas noches también a María García... ...que forma parte de la plataforma Antequera Solidaria... ...igual que el padre Paco y como voluntarios... ...indirectamente también integrados en esta plataforma... ...de las Hermanitas de los Pobres... ...damos las buenas noches también a Miguel Cubala y a Cristóbal Cano... ...buenas noches a todos, buenas noches... ...bueno, en la edición de hoy creo que es interesante... ...que recuperemos una información que no hace demasiados días se ha publicado... ...que a veces se nos olvida... ...y que es lo importante es que no se nos pase desapercibidas... ...esas convocatorias que de vez en cuando se realizan... ...relativas a, vamos a colaborar con un alimento... ...estas personas que están a lo mejor en la puerta de los supermercados... ...cuando llegan a nuestras casas o a nuestras empresas... ...determinadas voluntarias, las propias hermanitas... ...que son fácilmente reconocibles... ...que llegan de la congregación religiosa por su uniforme y tal... ...¿cuál es la situación actualmente en Antequera? Vamos a darle la palabra en primer lugar al padre Paco... ...que es el que está en contacto constantemente... ...con la coordinación de la plataforma Antequera Solidaria. ¿Viene? Sí. Bueno, mira, yo represento de alguna manera a Paco Moreno... ...que no ha podido venir, que es el presidente de la plataforma Antequera Solidaria. Entonces la situación en Antequera, todos los que estamos aquí la conocemos. Formamos parte de esta plataforma y además de las hermanitas... ...llevan ya 200 años trabajando con los pobres... ...y saben la situación que tienen para poder llegar a fin de mes. La situación, aunque la macroeconomía parece que se está arreglando un poco... ...pero la situación de la gente, de los necesitados, no ha mejorado... ...sino que posiblemente haya empeorado. En los últimos meses hemos tenido una media de más de 700, 740, 720... ...más o menos en los últimos meses de familias asistidas... ...el Centro de Distribución de Alimentos de la plataforma Antequera Solidaria. Por lo tanto, sigue siendo muy necesario, muy urgente, seguir apoyando... ...seguir colaborando y ayudando a la plataforma, a la hermanita... ...y a cualquier asociación o grupo que se dedique a trabajar en favor de los necesitados... ...porque las necesidades son cada día más. Bueno, por aclarar un poco los conceptos, hay varias plataformas que funcionan. Hay una coordinadora de asociaciones por la integración, que no tiene nada que ver... ...con lo que ahora estamos hablando, de la plataforma Antequera Solidaria. Tenemos otra plataforma de voluntarios, o la del voluntariado, que es como se conoce. ¿Quiénes integran la plataforma Antequera Solidaria y cuáles son los objetivos de la misma? Pues los objetivos de Antequera Solidaria surgieron hace ya más de cuatro años, ¿verdad María? Sí. Cuatro años y pico, a esta Lola García, que era entonces la de Asuntos Sociales, pues nos convocó a los que más o menos nos movemos... ...en este mundo de la solidaridad, ¿verdad?, para ver qué podíamos hacer, porque en Antequera ya la cosa se estaba poniendo complicada. Muchas familias acudían al ayuntamiento a pedir ayuda y los servicios sociales del ayuntamiento estaban desbordados. Entonces, a partir de ahí formamos una asociación que se llama Antequera Solidaria, que está integrada por Cáritas, está entregada por Cruz Roja, ProLibertas, Mujeres del Mundo para el Desarrollo, Ayuntamiento, las Cáritas de Antequera, ya lo he dicho, Cáritas. Está también Antequera Coge, están Los Capuchinos y no sé si se me olvida alguna más, ¿verdad? Pues todas estas plataformas, todas estas asociaciones forman la plataforma y todos, en conjunto, pues lo que hacemos es recabar alimentos y ayudas para poder atender mensualmente, yo digo, a esa media de 700 y pico familias que atendemos. Bueno, esto parece como, y entiendo que ustedes lo verán así día a día, ¿no? Como un imposible, una utopía, conseguir llegar a toda la familia y conseguir satisfacer, igual que pasaba ya hace cuatro años cuando se llegaban a los servicios municipales, todas las demandas de recibos impagados, de no tengo para comer, no puedo llegar a final de mes. ¿Cómo se organizan para por lo menos intentarlo? Bueno, nosotros nos dedicamos al alimento, ¿verdad?, a dar una ayuda alimenticia al mes que no soluciona la vida de las familias, ¿no?, pero es una ayuda, ¿no? Sabemos que en este momento la mayoría de las familias necesitadas reciben ciertas ayudas, unas reciben muy pocas, pero ya sabemos que es insuficiente lo que nosotros damos, no tiene una familia para vivir durante el mes sin tener que recurrir a otro tipo de ayudas, ¿no? Pero sí es un apoyo a eso, a tantas familias, que sin este apoyo, pues lo estarían pasando mucho peor. Y realmente, bueno, lo que hacemos es movernos mucho, ¿no? También sabemos y damos la gracia desde aquí que, aunque hay muchas necesidades, también ha crecido mucho la solidaridad de la gente, ¿no? Personas que cuando nos ponemos en la calle, cuando hacemos alguna petición, cuando hacemos cualquier campaña, colaboran, ¿no? Empresas de Antequera, está el FEGA, está la ayuda que recibimos también del ayuntamiento, porque, a fin de cuentas, esto también es asuntos sociales, ¿verdad? Nosotros también al ayuntamiento, pues le estamos haciendo una ayuda, le estamos aportando una ayuda bastante importante, ¿no?, llevar para adelante, pues, eso, la cantidad de 700 y pico familias que nosotros somos los que atendemos mensualmente en cuestión de alimentación, ¿no? Con lo cual, el ayuntamiento también, como tenía una asignación para atender a esta familia, la sigue aportando, durante estos cuatro años sigue aportando mensualmente, pues, esa asignación para que, junto con el FEGA, con las campañas, con las aportaciones y donativos que recibimos de las empresas y de particulares, pues, mensualmente, hasta ahora, en estos cuatro años, gracias a Dios y a la solidaridad de las personas, pues, no nos ha faltado para que cada familia se lleve, por lo menos, lo imprescindible o un poquito para poder tirar. Conociendo hoy, ¿a dónde va ese dinero que, desde la plataforma de queda solidaria, en más de una ocasión, pues, se nos ha pedido, solicitado, en forma de algún tipo de ayuda, en forma de una entrada, por ejemplo, ¿no?, a la, bueno, pues, recientemente, no hace demasiados meses, clausurada muestra de Playmobil. María tiene su propio micrófono, no tiene ningún problema, y, como decíamos, bueno, pues, muchísima, muchísimo dinero que, al final, se va distribuyendo entre las diferentes familias. Unos porque tienen lo que se conoce como el voto de pobreza, otros porque son voluntarios, el caso es que las personas que están aquí dedican parte de su tiempo sin remuneración a ayudar a otras familias y nos parece de lo más noble. Y dentro de los sectores que más ayuda necesitan está el de las personas mayores, o el Judith. El de las personas mayores que nunca es suficiente toda la ayuda que se pueda pedir para, decimos que los niños, y nos lleva muchas veces la atención, pero a veces los mayores tienen unas necesidades que son casi, casi equiparables, ¿no?, porque son personas que ya tienen un gran nivel de dependencia y cuando se le acaban los recursos se convierte en un problema. Es verdad, cuando se acaban los recursos hay un gran problema, pero la providencia, que es muy grande, la generosidad de nuestros colaboradores, que dan mucho su tiempo y los bienhechores que colaboran con nosotras, pues, gracias a Dios, a este momento, como dice el Padre Paco, al fin de mes, pues llegamos, gracias a Dios. Pero hay cosas que quedan ahí a la orilla, digamos, que uno quisiera mejorar para la comodidad de los ancianos, para mejorar su, digamos, su intimidad, que estuvieran un poco mejor sus habitaciones, con sus duchas adentro, quizás le parecía un lujo para alguien, pero para una persona mayor es esencial, es esencial tener todas sus comodidades para su intimidad personal, tener su territorio privado, para ellos es un gozo muy grande que creo que merecen al fin de sus vidas, unos que quizás en la vida no lo han tenido, pero al final que lo pueden gozar de esa comodidad y eso no es todo, hay muchas otras cosas que... Pero esa de la ducha, esta es una cosa que estamos tratando de hacer y vamos a ver si lo logramos, esto, pero nunca llegamos, porque cuando se guarda un rinconcito ya lo necesita para otra cosa más urgente. ¿Cuál es la realidad de una residencia, la que regenta la congregación de la hermanita de los pobres en Antequera, que casi, casi vio como por la crisis se amenazaba incluso su cierre tiempo atrás, después ha habido muchísimas muestras de solidaridad pública, porque dicen que no es mal que por bien no vengan, nos ha permitido ver la cara amable de una Antequera que se volcó con una asociación o una congregación, en este caso con tanta solidaridad como las hermanitas en Antequera. ¿Cómo va la cosa? ¿En qué aspecto? Económicamente. Económicamente, pues yo digo, vamos tirando hasta el fin del mes, está un poco bajo los ingresos, justamente porque los bienhechores que antes ayudaban, ahora ayudan quizás un poco menos, porque no puedan, porque ya tienen unos familiares a su cargo, entonces pues esa ha disminuido, pero sin embargo las hermanitas salen, van a puerta a puerta y consigan algún nuevo bienhechor con ese esfuerzo diariamente, hoy por ejemplo han salido a las 8 de la mañana, llegarán a las 2 de la tarde, volverán a salir a las 4 y medio, a las 5, y van un esfuerzo grande que hacen para poder llegar a fin del mes como todas las casas hoy en día. Bueno, escuchamos a representantes de la plataforma Antequera Solidaria, de la Congregación Hermanita de los Pobres, que son religiosos, y ahora queremos escuchar a otros integrantes, más o menos directamente de esta plataforma, y que son voluntarios. María representa a Cruz Roja, aunque ahí todos son uno, no lleva cada uno su etiqueta de la asociación, o de la ONG a la que pertenecen originalmente. ¿Cómo es el día a día en Antequera Solidaria? ¿Cómo es una jornada de trabajo allí? Bueno, el día a día es duro, porque cada día tenemos más usuarios, y la verdad que personas que antes, como bien decía la hermana, colaboraban, ahora incluso son usuarios de alimentos, o sea que los tiempos están cambiando muchísimo. O sea, personas que antes... Personas que antes eran directores, como decía la hermana, ahora son personas que demandan. Desde Cruz Roja, datos que tenemos, que se pueden verificar, pues socios, ahora son usuarios. O sea que, lo que estamos haciendo, es imprescindible para que Antequera responda, ya que vas a ir a personas que verdaderamente lo necesitan. Y el día a día, pues muy duro. El día a día es tremendo. Y somos voluntarios, y tenemos una capacidad, y tenemos conciencia, pero no tenemos recursos. Y algunas veces, pues, digo yo, ¿qué hacemos de psicólogos? Los escuchamos y demás, pero no tenemos soluciones. Por eso hay que acudir a este tipo de eventos y hacer un llamamiento a la ciudadanía para que responda el máximo posible. Bueno, evento del que vamos a hablar ahora en cuestión de un ratito, porque, como siempre, nos gusta un poco hacer una radiografía de cuál es la situación, para que la gente, bueno, pues compruebe que realmente no es otra convocatoria más, no es otra petición más que se hace para un fin que no queda muy claro, sino que estos son los fines, y ahora explicaremos una forma muy sencilla y además muy lúdica y muy entretenida, y muy divertida de colaborar con la causa. Pero yo quiero escuchar antes a los voluntarios, a estas personas que no se dedican a esto. Vamos a ver, comenzamos por Miguel, conocido como Cubala, ¿no?, el antequera. ¿Por qué dedica usted parte de su tiempo, y ahora que nos lo cuente también Cristóbal, a esto de ayudar a las hermanitas? Pues yo llevo entrando a las hermanitas desde que estaban en la plaza, tenía unos 14 años. colaborábamos con ellos porque yo veía las necesidades que tienen ellos, y entonces mis padres, que estaban trabajando en casa por el valle, y nosotros siempre, pues, unos pollos, unos pastelitos, algo siempre llevábamos. Ya cuando se pasaron allí, pues, yo desde siempre, desde que tenía 14 años, colaboro con ellos, intento por todos los medios, pues, colaboro con ellos. Cristóbal, ¿de dónde sale la energía? Que a mí cuando tengo voluntarios aquí me encanta preguntárselo, y es la misma pregunta que hago siempre, pero yo creo que alguien llegará a un momento en el que lo escuchará, y se lo planteará, y le hará reflexión, aunque sea un minuto. ¿Por qué se implica usted si a lo mejor no tiene una relación directa con las hermanitas, o no le pagan por hacer esto? Bueno, porque yo pienso que en la vida hay que ayudar un poco a los demás. Sencillamente, pues, para satisfacer un deseo que tiene uno a lo largo de la vida, que no sea solamente ayudar a nuestras familias, sino que también es polarizar un poco esa ayuda que uno puede prestar, y ahora más, porque yo estoy y llevo ya jubilado un año, y entonces, pues, ese tiempo que en vez de estar sentado en mi casa, pues, puedo dedicarlo a otras personas que en este caso, pues, no he elegido a las hermanitas por ninguna causa especial, pero sencillamente, pues, porque se combina la cosa así, y bueno, y allí veo yo que hay unas necesidades que yo puedo satisfacer también mis ratos libres, y colaborando no solamente en esto, sino en otras actuaciones que tiene la hermanita, y me siento bien, y lo hago, pues, con el máximo gusto, y por supuesto, con el fin de eso, de proporcionar mi ayuda para que los abuelos vivan lo mejor que puedan. Abuelos que además le agradecen, aunque no lo digan, se les nota, Pues la verdad es que si cualquier cosita que se le haga distinta de cada día, sea cualquier cosita, la visita de unos niños, la visita de un grupo teatral, la visita de, en fin, en este caso de la Navidad, de los villancicos, varía su vida, y entonces, pues claro, eso le hace que pasen momentos agradables, y que no sea una monotonía su vida, sino que, que eso, que sean un rato, pues, felices, y se encuentren, ellos vienen allí, que no sea todo una monotonía, aunque ya las hermanitas, por decir, y solas, o por los medios que ellas tienen, pues cada día la organizan una cosita, sobre todo por las tardes, para que, para que ellos no sea, para que su vida sea un poco distraída, ¿no? Y que no sea solamente sillón y tele, sino que tienen otras cositas, pero para todo eso se necesita ayuda, se necesita dinero, se necesita, en fin. Bueno, en definitiva decimos, porque aquí en las cuatro esquinas nos hemos planteado, desde este plató, dar un abanico amplio de ofertas, ¿no? Para que la gente, pues tenga un verano redondo, ¿no? Y entonces unas veces son cosas un poco más materialistas, de por qué no comprar esto, comprar lo otro, regalar esto, regalar lo otro, pero a lo mejor no es redondo del todo, ¿no? Si le damos algún tipo de regalo, también, como ustedes dicen, al corazón, ¿no? Lo estábamos hablando antes de empezar la entrevista. Otra cosa que hacer este verano, dedicar tiempo libre a los demás, a lo mejor incluso recibimos algo que no es material, ¿no? Y que estos voluntarios nos están explicando. Y antes ya de contar lo del evento, que realmente es lo que hemos venido a contar antes de hablar del libro, ¿no? Como se dice habitualmente, el tema de las hermanitas de los pobres, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, si es una residencia privada, si la pagan los usuarios con sus propias cuotas, con sus pagas, realmente no es así, ¿no? Hay un concepto reónimo, que creen que las hermanitas, cualquier anciano que entre, tiene que aportar la casa, tiene que aportar dinero, tiene que aportar... Allí hay ancianos que no aportan nada, nada en absoluto. Y allí nadie entrega nada si tiene sus familiares. Ahora, uno, un voluntario, un anciano, no tiene familia y quiere donar, lo veo más correcto que puede hacer, ¿no? Pues si ese hombre lo dejan allí para que las hermanitas lo cuiden, las hermanitas, y se entienden de él totalmente, yo veo muy correcto que hagan lo que hacen ellos, ¿no? Pero yo invito a la gente de Antequera que vaya a la hermanita, que lo vean, que hable, porque cuando nosotros nos sentamos por los ancianos, hablas con ellos, les cuentas dos chistes, les cuentas cualquier cosa, esas cosas que la ves, que le ve en la cara, esa alegría, yo quiero que la gente lo vea y que hablen con ellos y que le pregunten. Sí, eso yo diría un poco así, ¿verdad? Esa situación que estamos contando, es decir, no se autofinancia todo con las pertenencias de los mayores. No, todos los residentes que están ahí en la casa son personas de escasos recursos que entregan un porcentaje de su pensión a contribuir a los gastos de la casa y pues evidentemente no alcanza, no alcanza ni la mitad del presupuesto mensual de la casa, apenas, apenas, quizás la mitad, apenas. Entonces, como le digo, con esos colaboradores que nos ayudan mucho con su tiempo, que tendríamos que tener quizás otras personas trabajando para suplir estas necesidades de los ancianos de pasar bien el tiempo, de pasar bien la tarde, de tener una fiesta, pues nos ayudan mucho y repito, las sementas colectoras, pero las sementas colectoras son ellas, pero las que nos ayudan son los antiqueranos y la gente de la comarca también que vamos a pedir. Si nosotros salimos a pedir y no hay respuesta, pues tampoco llegamos, pero como la gente responde, gracias a Dios y aprovecho a dar gracias a cada uno de ellos que colaboren con la obra nuestra de llevada adelante a la casa. Bueno, una última pregunta es cómo podemos ayudarles a esa causa si no tenemos tiempo para ser voluntarios o no nos animamos todavía a ser voluntarios, pero sí, bueno, pues queremos poner nuestro granito de arena. ¿Qué sugerencia nos proporciona? Que vengan a la fiesta que va a ser el primero de agosto. ¿Qué fiesta? La primera verbena de las semenes de los pobres y antiquera solidaria que vengan a la fiesta porque es una fiesta, es una manera de colaborar y de pasarlo bien ellos porque todo lo que va lo pasará bien, ya lo verán. estamos hablando de una verbena que tiene lugar el día 1 de agosto a partir de las 9 de la noche. ¿Por qué hay que ir a esa verbena? Vamos a ir sintetizando un poco lo que aparece en ese cartel que yo creo que se vende solo, porque veo una entrada a 2 euros, todas las raciones a 3 euros. Bueno, ya estás viendo lo que te estamos diciendo tanto la hermanita de los pobres como la Teguera Solidaria como la situación que está viviendo el país es de extrema necesidad y gente con corazón como son los voluntarios las asociaciones las congregaciones religiosas todas las personas de buena fe están implicados se implican y les preocupa la situación y por lo tanto colaboran y deben de colaborar porque no estamos trabajando para nosotros estamos trabajando para la sociedad estamos trabajando para los más débiles entonces muchas veces cuando estamos en la calle ¿verdad? algunas veces normalmente hay una buena actitud de la gente quien quiere dar da y quien no lo da pero alguna vez otra vez pues ni usted otra vez otro día el jueves estuvimos en la calle Estepe en muchos sitios en muchos puntos de la Teguera pidiendo los supermercados las asociaciones que formamos parte de la Teguera Solidaria un calor tremendo y la gente que está ahí pues claro en su casa estaría mucho mejor sin embargo salen a la calle y por este fin pues poder ayudar a los demás porque es duro tanto a las hermanitas cuando hablan que les cuesta mucho trabajo llegar al final de mes al sol también y pedimos ¿verdad? por lo tanto que este evento que vamos a hacer el día 1 de agosto pues ante que la entera se vuelque ¿verdad? a las 9 de la noche va a haber actuaciones va a haber animación va a haber buenas tapas la cerveza bien tirada por por Cubala y por Cristóbal ¿verdad? que son expertos y bueno yo creo que todo lo ha dicho también Sol Yudit todo lo que lo necesario para pasarlo bien como dice muchas veces Tepe Amalio ser felices haciendo felices a los demás pasarlo bien haciendo bien yo creo que esto es una cosa me está diciendo usted que ahora mismo con lo bien que se está en la Plaza de Todos por la noche que nos la abren para participar en una verbena y además contribuimos porque todo lo que se recaude no se lo lleva ni los jefes de sala ni ninguna de estas personas que no se puede poner las cervezas se lo lleva antequera solidaria se lo lleva antequera solidaria y estamos trabajando para que colaboren lo más posible empresas y particulares nos donen todo lo que puedan tanto nativo en metálico como comida como esa silla bueno todo papel plato lo que sea de manera que el coste sea lo mínimo y todos los beneficios pues al final haya un buen resultado que podremos repartir eso entre la hermanita y antequera solidaria bueno hemos dicho antes entradas a dos euros pero el que no quiera pagar entrada que no la pague porque es un donativo es un donativo tenemos como especie de fila cero fila cero o butaca cero ¿verdad? pero aún así el que la pague a la entrada son dos euros y una consumición y una consumición y el que no vaya pues colabora ¿verdad? se le da la entrada y colabora bueno pues el número de cuentas si quiere lo tiene María ¿verdad? el número de cuentas lo vamos a poner lo vamos a poner en un rótulo María y entonces lo van a ver muchísimo más claro aunque yo sé que habéis molestado en imprimiroslo y tal aparecerá justo por debajo número de cuentas de unicaja el 2103 2076 05003 0007782 que es el número de cuentas en el que se puede contribuir con esa fila cero sin ni siquiera ir también pues aportando cosas que luego allí les ayude a ustedes a reducir el costo pues yo creo que ha quedado perfectamente resumido una forma muy interesante de combinar una actividad de ocio con una manera de hacer que nuestro verano sea más redondo ayudando a los demás Sor Judith Miguel Cristóbal Padre Paco María gracias por habernos acompañado y por haber también dedicado parte de su tiempo de forma voluntaria hoy a dar cuenta de su experiencia personal a todas las personas que nos ven la verdad que todos los que estamos aquí somos voluntarios y agradecer a todos los voluntarios de Antequera su participación y a todos los Antequera que si no estas cosas no serían posibles y yo ya que está en la línea de agradecimiento al ayuntamiento que nos está ayudando mucho con este evento estamos sumamente agradecidos con ellos y una cosa perdone Padre Paco una corrección que hay chocolate a las 12 de la noche es que hay tantas cosas que tengo por aquí a notar en esa fiesta que yo creo que lo mejor que puede hacer la gente es no perdérsela porque pone baile grupos folclóricos churro y chocolate platos y le recuerdo que Tintín es el que va a animar la fiesta y además un animador de fiesta bueno 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 pues entonces yo creo que hay que estar sí o sí lo dicho muchísimas gracias por habernos acompañado y nosotros lo que hacemos es seguir con más cosas aquí en las cuatro esquinas no se vayan no se vayan